Investigaciones siguen su curso, los habitantes de la zona aledaña a la explosión cuyas viviendas resultaron afectadas se han visto sumidos en la incertidumbre de qué sucederá con sus inmuebles, dado que han tenido que padecer frío. A más de 24 horas de aquella fuerte explosión que cimbró a los vecinos de la colonia Villas de San Lorenzo, algunas familias pasaron la noche entre el frío y la incertidumbre, en un ambiente en el que se respira temor, pues ante la desgracia, los afectados dicen sentirse desprotegidos. Pues sí, con la incertidumbre, la casa sí está protegida, pero como quiera con la incertidumbre de que nadie se fuera a meter, este sí un poquito de frío, de repente se entraba el airecito por cualquier huequito que quedaba, pero pues bueno, dentro de lo que cabe ya más tranquilos. Se nos reventaron todas las ventanas, en la puerta principal también se quedó inhabilitada, la tuvimos que reforzar para, pues sí, sobre todo para protegernos, ¿verdad? De que nadie se fuera a meter, y pues con puro cartón en todas las ventanas, este así fue como pasamos la noche. Montserrat Carrillo, joven afectada y madre de familia con cinco meses de embarazo, recordó que al momento de la explosión un milagro se registró en su hogar, pues la ventana que da a su cuarto cayó a pocos centímetros de donde ella dormía, salvando su integridad y la del bebé en gestación. Entre la triste calma de sus calles, se escuchan las viviendas algunas familias arreglando por su propia cuenta los daños, colocando bolsas negras, cartones o plásticos en la ventana, mientras que algunos otros aprovechan la presencia de varios vidrieros que ofrecen el servicio de reparación a los vecinos. Al respecto, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana reforzará la vigilancia en la zona con rondines policíacos, a fin de garantizar su seguridad, mientras se logra concretar la reparación de cada hogar siniestrado. En tanto, el terreno en el que apenas el pasado lunes por la mañana había una serie de locales comerciales, hoy luce desecho, entre escombro, vestidos, mobiliario y restos de comida que son aprovechados por animales del sector para saciar su hambre. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, Informo para Telezócalo, Saúl Garza.